Amor y Letizia es un documento de exhortación posinodal que fue fruto de dos sínodos. Primero, pues el mismo Papa nos dice, ¿verdad? Y en su traducción, que es algo que debe irse poco a poco. Esto no es de golpe por raza, tenemos que leerlo con calma, meditarlo y luego irlo aplicando. Es enorme, ¿verdad? Hay 325 números. Hay algunos muy hermosos, muy hermosos. Pues el capítulo, yo creo que las claves hermenéuticas de este, pues está el capítulo 4, sobre todo el amor. Porque, pues exactamente, el amor y Letizia, ¿verdad? Entonces el corazón de esta exhortación, pues es el capítulo 4. Es una hermosa, casi poético, ¿verdad? Si leerlo, y yo no lo leo con ojos, pues, de pastor, pero yo creo que si lo leen en matrimonio le saca más jugo, ¿verdad? Realmente es una cosa extraordinaria, desde el punto de vista psicológico, sentimental, educativo, del amor. Es una verdadera, es una enseñanza formidable, el capítulo 4. Y el amor y Letizia termina no solamente con el amor de los esposos, que la familia sigue siendo la alegría. En el mundo, los niños, pues, como dice el prefacio del matrimonio, ¿verdad? Que con los niños Dios alega el mundo, ¿verdad? Los niños son una alegría, ¿verdad? No son como presentan la vida moderna, productos y seres desechables. Y comentarás, si me anacista, de eugenésica, pues hay que no estar los mejores y hay que quitar los peores, ¿verdad? Así, como dice el Papa del Descartes, te lleva a que valores, pues, la vida, pero no solamente los derechos humanos, sino la dignidad humana. Que es algo que hoy nadie habla de la dignidad humana. Todo el mundo habla de derechos humanos, pero a veces en nombre de los derechos se pisotea la dignidad humana. Y viene el capítulo, quizá, para mí, el importante también que va a abrir brecha, pues es el octavo, porque nos pide, sobre todo allí, con esos verbos que aparecen ahí, que dice hay que acompañar. No solamente enseñarles la doctrina, llevarlos al sacramento, sino acompañarlos, ser con ellos, camino con ellos. Hay que acompañar la experiencia de los matrimonios, que no hay matrimonios así, completamente perfectos. No hay papá perfecto, no hay mamá perfecta, no hay hijos perfectos. Ahí dice el Papa la fragilidad, que debes paciencia y los conduciendo. Dice el Papa, hay que discernir, discernir caso por caso. ¿Ves? Como dice él, me quisieran que yo les diera recetas, así yo desde acá. No, ese trabajo le toca al sacerdote, platicar con la persona, platicar con los matrimonios. Dice, a mí delante de Dios, ¿cuál es la voluntad del Señor para su caso? Y luego, pues hay que incluir. Es muy importante, porque nosotros en la iglesia, había tiempos de que estos no, estos sí, estos aquellos no, ¿verdad? Por ejemplo, hay cosas que dice el Papa, por ejemplo, de la comunión, dice, el pan eucarístico no es un premio, no es bueno. Ha habido reacciones ante este capítulo octavo, pero es necesario para poder ir equilibrando las fuerzas. Y luego, otros aspectos importantes, creo yo que en esa inclusión, pues es, estos hermanos que, sobre todo los divorciados, vueltos a casar, pues yo creo que ellos le fallaron el sacramento del matrimonio, pero por el bautismo siguen siendo miembros de la iglesia. Hay que hacerlos entender que no se autoescomulguen. A veces ellos, o a veces la abuelita, ¿verdad? Que les dice, tú ni vayas a misa, tú no te acerques, tú estás en secar de cara. Bueno, es que a misa vamos los que necesitamos la misericordia de Dios, el perdón. Ellos necesitan del Señor, vamos a acercarlos al Señor. Claro, que participen en la vida y en la misión de la iglesia según sus posibilidades. O sea, también ellos tienen una situación que implica también ellos recurrir a la misericordia, que dan un proceso de conversión también, que vivan perdón de sus pecados, que cumplan su misión alegremente en la iglesia, cumpliendo ministerios como puede ser de justicia, de caridad, participar en la asamblea cristiana, quizá no como ministerio de la comunión y como lectores, ¿verdad? Pero a veces la automarginación es la más difícil, no es que la iglesia los margine, sino ahí sales auto, se marginan, se alejan. En ese sentido, pues hay que integrarlos. Y creo yo que uno de los aspectos fundamentales de esta amores leticia va a ser, pues, el estudio, la reflexión pausada con los matrimonios, con las familias. Yo creo que este documento es más para ellos. De hecho, el lenguaje es sencillo, no está complicado, es un lenguaje accesible. Pues ojalá que pudiéramos todos promoverlo, ¿verdad? Entre los matrimonios, porque algunos ya se dieron cuenta que existe, pero ya no lo leen. Otros ya lo leyeron, pero ya no lo profundizan. Y otros, pues, todavía no ni siquiera saben, pero hay que divulgarlo, ¿verdad? Porque hay que divulgarlo mucho. Esperamos que este documento recuerde mucho, sobre todo, la pastoral familia de nuestros dioses. Porque yo digo que si entendemos que la familia es la célula básica de la sociedad, la sociedad se compone de esas células básicas del tejido social, son todas esas familias. El futuro de nuestra nación, el futuro de nuestra iglesia, se fragua en la familia. ¡Gracias! ¡Gracias!